La jornada era muy cerrada, no olvidas de trabajar Estabas medio cansado y te olvidaste de frenar Lo que estaba esperando, me tuve que conformar Con la foto del periódico, un accidente mortal Parece que desde entonces, empiezan a suceder Algunas cosas extrañas que me van a enloquecer Y sueño que tienes alas, que vienes hacia mi Los dos vamos volando por el cielo en que te vi Noche es mágica cuando sueño contigo Algunas cosas extrañas que me van a enloquecer Noche es mágica cuando sueño contigo Los dos vamos volando por el cielo en que te vi Si eso fue solo un sueño y si los sueños son verdad Brillo de la perciana y con mi curiosidad Te mando como una tonta, me acerqué hasta el ventañar Era una pluma de plata, era una pluma normal Era la pluma de un ángel que cayó al despegar Noche es mágica cuando sueño contigo Noche es mágica cuando sueño contigo Noche es mágica cuando sueño contigo Algunas cosas extrañas que me van a enloquecer Noche es mágica cuando sueño contigo Los dos vamos volando por el cielo en que te vi Noche es mágica cuando sueño contigo Gracias por ver el video.